Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 267 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecido. De acuerdo al boletín número 520, los casos activos son 5,141. Hasta la fecha, hay 347,637 casos registrados, con 338,507 pacientes recuperados de la enfermedad y 1,577,730 casos sospechosos han sido descartados. Este informe señala que en las últimas 24 horas se procesaron 5,687 muestras, de las cuales se hicieron 2,488 fueron PCR y 3,199 de antígeno, de las que 4,351 se hicieron por primera vez y 2,827 fueron susecuentes. También notificó una positividad diaria de 6,81% y una de las últimas 4 semanas en 5,49%. La red hospitalaria cuenta con 2,417 camas COVID-19 de las que 396 están siendo utilizadas, lo que representa un 16%, de las camas UCI hay 559, de estas 116 están siendo utilizadas, lo que representa un 21%, en tanto que de los ventiladores hay 447, de estos 70 están siendo utilizados, lo que representa un 16%. También el informe señala que desde que inició la pandemia en el país se han procesado 1,925,367, equivalente a 184,272 por millón de personas. Los casos por provincias son los siguientes. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.